Manuel, buenos días. Información en vivo desde Barrios Altos. Y ya son dos días consecutivos que temblores de regular intensidad vienen haciendo remecer a la capital. El primero fue registrado ayer, martes 28 de noviembre, con magnitud de 4.5 y epicentro a 31 kilómetros al oeste de Ancón. Este sismo fue a las 12 y 8 de la noche. Ahora, hoy, otro movimiento telúrico asustó a muchos limeños. Esto se registró a la 1 y 37 de la madrugada y fue de mayor intensidad, ya que de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú, la magnitud fue de 5.3. Sismos, Manuel, que en distritos con casas vulnerables harían que sus paredes y techos colapsen. Pero, ¿cuáles son estos distritos? Pues, haciendo un corto recorrido, llegamos a Barrios Altos, donde encontramos una situación realmente preocupante. Unos palos de madera sostienen una pared de una quinta a punto de colapsar y de caer. No solo podría ser para la parte interna de esta quinta, sino también para la vía pública, razón por la que, lógicamente, los vecinos tienen temor. Escuchemos. Eso tendrá, puede, a principios de año, está esa pared, así que se cayó. Ahora, ¿hay gente viviendo a los costados, de todas formas? Sí, hay gente viviendo a los costados. Es un peligro, de todas formas. Sí. Cuando sucedió eso, o sea, antes que suceda eso, hemos dicho, no había nadie que venga, lo vea, lo supervise, nada. Cuando se cae eso, vinieron como más de 20 personas de la municipalidad, tomaron fotos, comenzaron a entrar ya a la quinta, preguntaban, hablaban. Pero yo digo, antes que suceda eso, ¿por qué no vienen, por qué no revisan? Pero no, esperan que haya una desgracia para ir recién a movilizar todito, para recién ir a preguntar, para recién ir a indagar, no, pues. ¿Tambar Resuelto no es la única vivienda? No, acá hay bastante. Acá en la estación se cayó también una pared, ya le pusieron calaminas, pero un poco más allá, ya también está para caerse, está acá el comido a la parte de abajo. Ahora, ¿usted como vecino tiene temor de pasar por estos lugares? Lógico, porque cualquier rato se puede caer, inclusive si tú has visto ahí, cualquier rato eso se cae, cualquier rato se cae, o agarra un micro que se estaciona ahí, agarra una persona, y ahí recién van a venir a buscar culpables, para mí, el responsable es la municipalidad que debería estar inspeccionando eso. Cuando yo paso por ahí me da miedo, porque tengo en ese momento que voy a pasar y me va a aplastar, niños, a veces yo paso por ahí con mi niña también, o sea, da miedo, es peligroso, y así como dice el señor, tiene razón, esperan que haya eso para que venga, mira, está cuánto tiempo con esos palos, parado ahí, y al costado viven gente, y no me parece, o sea, me parece que antes de eso, defensa civil, debería venir, inspeccionar todas las paredes como están, ha habido dos sismos, imagínense, que tal hay otro que es de más grados, imagínense las consecuencias que puede pasar, y más que todo, si por ahí transita, uno está transitando con niños, algo, va a ser lamentable. Así es, Manuel, y si vemos las imágenes, una pared está sostenida por estos palos de madera, sin embargo, a su costado ya hay una pared que ha colapsado, y lo único que tiene encima es una malla, una tela color que tapa para no verse al interior de esta vivienda, sin embargo, no es ningún tipo de seguridad, tanto para los residentes de esta quinta, como para las personas que transitan.